Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de subcurso de computación. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante que se trata sobre los formatos en las celdas. Pues los formatos nos permiten mejorar la apariencia en nuestro registro de Excel. El manejo de estos formatos es similar al programa Word y PowerPoint. Además estos se encuentran en la ficha Inicio. Bien, entonces para comenzar con el tema de formatos de celdas, quiero que vean cómo voy a introducir un texto en la celda B3. Para ello voy a colocar el texto Mi Horario. Mi Horario Semanal Ahí está Y como se habrán podido dar cuenta El texto está muy distinto en la otra celda Como que a la hora de seleccionar, por ejemplo, si acá semanal le quiero cambiar, miren lo que pasa Se desaparece Lo que voy a hacer es Aquí abajo voy a colocar los días de la semana Lunes Martes Miércoles Me falta jueves Viernes Sábado Y domingo Ahora, lo que quiero hacer es que este texto Mi Horario Semanal vaya al medio Pero, ¿Cómo se puede hacer esta acción? Voy a seleccionar desde la celda B3 Hago clic y lo arrastro Hasta el último texto Y acá En alineación Voy a buscar la opción Combinar y centrar Y miren lo que pasa cuando hago clic Todas las celdas que he seleccionado Se han combinado para darme una sola celda Y el texto se puso al medio Ahora, el texto que está abajo Se encuentra para el lado izquierdo Yo no quiero que esté al izquierdo Yo quiero que esté al medio Para eso Existen Las alineaciones en celdas Esta opción Me permite Alinear y organizar los datos En distintas posiciones Y ángulos Voy a seleccionar Los textos Que ven desde el lunes Hasta el domingo Y voy a ir probando Voy a ver Poner la celda acá abajito Ahí está Si se dan cuenta Tanto el título de mi horario semanal Como los días de la semana Se encuentran abajo O al lado izquierdo Yo quiero que este título Este al medio Para eso Me voy a ir A esta opción Alinear en el medio Hago clic Y se alineó Al medio Luego los textos de abajo Voy a seleccionarlos todos Voy a hacer clic en centrar Y solamente se va a centrar Pero también quiero que este texto Este al medio Hago clic en alinear en el medio Y también se va a posicionar en el medio A este título Voy a aumentarle La fuente Y también le voy a cambiar Busco uno que me agrade A ver Voy intentando Voy buscando Puede ser este O este también Acá también le cambio de fuente Ahí está Como a este lado No se ve muy bien La letra S Voy a aumentarle un poquito Más la celda Y ahí está Ahora chicos Voy a terminar De hacer Este horario Por ejemplo Acá en el medio Voy a ponerle Combinar y centrar Y voy a poner Recreo Recreo Y acá abajito También Combinar y centrar Y voy a poner Salida Y así también Se puede realizar Un horario En el programa Excel Ahora Yo no quiero que se vea Así Un poco extraño No hay unas líneas Que los separen Para eso Voy a seleccionar Desde el título Mi horario semanal Hasta abajo Hasta la última celda Que En donde he escrito La última palabra Y me voy a ir A esta opción Bordes Esa es la opción Bordes Estos bordes Nos permiten Personalizar Las celdas Seleccionadas Además Le podemos poner Un estilo De color Primero Lo voy a A poner Bordes Y me voy a la opción Todos los bordes Y miren Como se creó Nuestro Horario También le voy a aplicar Color Color de relleno Algún colorcito En especial Quizás Este azul Y al texto También le cambio De color Ahí está Luego acá abajito También le pongo Otro color Para distinguirlo Este A esta celda También Le pongo Otro color Ahí Y en la parte De abajo También le coloco Otro color Y ahí Está Y es así Como hemos Agregado Bordes Y color A esta Tabla Bien Chicos Esa es toda La clase Por el día De hoy Espero Que les haya gustado Y como les digo Siempre Chicos Cuídense Mucho Coman Sus frutas Sus verduras Y siempre Siempre Lávense Las manos Si Nos estamos Viendo Chicos En la próxima Clase Adiós